¡Gracias! 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 ¡Párenlo, párenlo, párenlo! ¡Es la defensa con todo! ¡Vamos, defensa! ¡Que no pasen! ¡Que no pasen! ¡Vamos, defensa! ¡Que no pasen! 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 Haciendo uso de su policía Hacenlos atrás ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Golidia, Bolidia! ¡Una la gente! ¡Una la gente! ¡Una la gente! ¡Una la gente! ¡Bara el cuerpo! ¡Habra el cuerpo! ¡Habra el cuerpo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, Action! 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 ¡Gracias! 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 ¡No lo vayas a volar! ¡Vamos, Héctor! ¡No lo vayas a volar! 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 ¡Qué te dije! ¡Claro! ¡Y está! ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!